Alimentos que previenen el cáncer. Número 7. Coliflor. Las verduras como la coliflor son de mucha ayuda para prevenir el cáncer, la terrible enfermedad del siglo XXI. Esta contiene un compuesto llamado sulforafano, el cual se libera cuando la masticamos y se encarga de destruir las células cancerígenas sin dañarlas saludables. Consumirlo regularmente ayuda a prevenir el desarrollo de cáncer de distintos tipos, incluido el cáncer de colon, estómago y páncreas. Número 6. Zanahoria. El cáncer de colon es una de las principales causas de muerte en Estados Unidos y aunque muchos no lo saben, una sana alimentación puede ayudar a evitar su desarrollo. La zanahoria, por ejemplo, al ser una gran fuente de fibra, previene el estreñimiento, evitando la acumulación de desechos en el intestino, lo cual evita el desarrollo de cáncer de colon. Esta posee carotenoides que de acuerdo a un estudio de la Universidad de Newcastle en Reino Unido, también libera falcarinol, un compuesto que permite frenar el desarrollo de cierto tipo de tumores cancerígenos. Número 5. Brócoli. Al igual que la coliflor, este vegetal ayuda a prevenir la aparición del cáncer de vejiga y colon, además de combatir las células cuando este ya se ha desarrollado. Así lo indica el Instituto Nacional del Cáncer, ya que contiene carótenos, así como propiedades antibacterianas y previene la muerte celular. Además, disminuye la producción de tumores en la sangre. Sin duda un alimento que debe formar parte de nuestra dieta. Número 4. Tomate. El tomate es una de las mejores fuentes de nutrientes, pero no solo crudos, pues de acuerdo a la revista científica, muy interesante, diversos estudios han demostrado que el tomate cocido libera licopeno, una sustancia que ayuda a prevenir e incluso a frenar el crecimiento de las células cancerosas. Evitando que éstas se junten alrededor del tumor, por lo cual estas células malignas mueren, evitando que la enfermedad se desarrolle. Este es útil contra el cáncer de estómago, lo cual demuestra que es posible atacar el problema antes que sea demasiado tarde. Número 3. Número 6. La doctora y profesora de bioquímica y microbiología, Elaine Hartman, desarrolló una investigación que reveló que una dieta alta en vitamina E y omega 3 disminuyen los tumores cancerígenos. Esto quiere decir que incluir nueces en nuestra alimentación ayuda a prevenir la aparición del cáncer de mama. Hartman aclara también que la comida es una importante medicina, lo que nos lleva a pensar que el verdadero causante de la terrible enfermedad es la mala alimentación. Número 2. Ajo. Tiene propiedades antibacterianas y actúa como un poderoso antibiótico, así como contra las infecciones causadas por hongos. Pero eso no es todo, ya que de acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer, diversos estudios encontraron relación entre el consumo de ajo y la disminución del cáncer de colon, esófago, páncreas y de mama. Esto se debe a que sus compuestos evitan que las células malignas se propaguen y multipliquen. Número 1. Aguacate. El doctor neoyorquino Joseph Merkola afirma que las grasas buenas que contiene esta peculiar fruta ayudan a destruir las células madres causantes del cáncer sin atacar a las células sanas, tal y como menciona otro estudio publicado en Cancer Research. En dicho estudio se comprobó que el compuesto abocatín B se enfoca en las células que causan leucemia. Cabe destacar que este delicioso alimento ayuda a reducir el colesterol, una razón más para cuidar de tu salud comiendo nutritivamente. Según el documental What the Health, el cáncer no es hereditario, lo que lo heredan son los malos hábitos, la mala alimentación y la falta de conciencia para cuidar nuestro cuerpo. Lamentablemente lo que está matando hoy a millones de niños y adultos no es esta extraña enfermedad, sino la falta de información. Pues a las grandes empresas farmacéuticas les conviene tenernos en la ignorancia para continuar vendiendo costosos tratamientos contra el cáncer, dolorosas quimioterapias y llenar los hogares de todos con sus drogas que solo deterioran nuestra salud. Abre los ojos. El problema es que no queremos ver la verdad. ¿Cuántos más deben morir antes de ver que la solución está simplemente en lo que comemos? ¿Acaso vale más sacrificar nuestra salud y nuestra vida que invertir un poco de tiempo y esfuerzo en alimentarnos mejor? Y enseñemos a las nuevas generaciones a cuidar no solo del planeta, sino también de sus cuerpos, de su salud, porque recuerda que eres lo que comes. Y si te alimentas de basura procesada, formarás parte de los 8.8 millones de mexicanos que mueren al año.